...la diferencia que era cuando pasaban de 52 centésimos a menos ahora, a casi un segundo, va a Espataro por la posición del Pato, va a Espataro por la posición del Pato, a ver, tiene que levantar Juan Manuel Silva por adentro va, se abre el Pato, se va a la tierra para no engancharse con los autos, para no ofrecer desmedida resistencia, Silva levanta, se corre, pierde la posición, pero disminuye el riesgo ahí Juan Manuel, perdió también el lugar con José María López y con el Guni Martínez.